METE IZIN TRABALHADOR TIMORO AN HUS INGLATERA TO ONNA IHE TEMOR LESTE HOA AVIAN AVIÃO IR NORTH METE BIAN FERNANDO PEREIRA DE JESUS MATE IHE INGLATERRA IHALORONG RUANUL RESINAN FUL ANJUEÑO TAMBAMORAS CURASAU AFUEN MATE MATE BIAN TENKI GEN IHE INGLATERRA DURANTE FUL ANJUE RUARESIN RELACIONA HO SURTU GLOBAL COVID-19 DIFICULTATE LORI MATE IZIN MAI TIMOR LESTE NO SEI PROCESA DOCUMENTOS AFUEN BELORI MAI IHE TIMOR LESTE IHA CUARTA SEMANA NÉ FAMILIA COLEGA NO PARENTESIRA SIMON MATE BIAN FERNANDO PEREIRA DE JESUS IHA AEROPORTO INTERNACIONAL PRESIDENTE NICOLA LOBATO COMORO DILI CONTINUA BAI GREJA BALIDI HODIHA LA ONYA MISA RICUEM NEBEDIRIGIO SI PADRE NELSON SOARES IHA OMILIA PADRE NELSON SOARES CONSIDERA MATENE NUDAR ODA MATAN BOT BA EMA MORIS IHA OMILIA PADRE NELSON SOARES CONSIDERA MATE BIAN FERNANDO PERSE CRIME DEFICULTU La familia Matebian agradece Timorwan y Inglaterra, también ayuda a la familia Sirahudilori Matebian Fernando Pareda de Jesús en el Mateisin en Timor-Leste. La familia Matebian Fernando Pareda de Jesús agradezco a todos los que nos acompañan en Timorwan y Inglaterra, también en Corea y el Espíritu que nos acompañan en Timorwan. La familia Matebian Nekaben, Juliana Cardojo Tristi, también en Loronghat, Fulane, Matebian, en Inglaterra, en el Mato de Jesús en Inglaterra. En el Mato de Jesús, en el Mato de Jesús, en el Mato de Jesús, también en el Mato de Jesús. L Desde abril, hasta que se llegan a esa semana. Conocir, que se llegan a los servicios de restaurante y de Inglaterra, se han convertido en la ciudad de Número 5. Se han convertido en la ciudad de Número 5, se han convertido en relación con el doctor de la operación de Número 6, y se han convertido en la ciudad. A partir de numa casada en residencia, una vez más a la Tierra del Este, contra las condiciones tradicionales de vivir en una condición recuperada. Cuando ella se ha realizado en la Reyes de la Habana Abril, todos los metros de la región Rua de la Regla, ella decidió continuar al servicio de la terra. En el fondo , la familia se le ha realizado la familia de ella. Ella se ha realizado en la Regla de la Ciencia de la Biblia. Ella se ha realizado en la Rua de la Regla de la Rua de la Regla, y se realizaba en la Rua de la Regla de la Regla de la R boca. Abraón Amaral, Jacinto Fouca, GMN.